Estamos con Laura Hernández Muñoz, organizadora del Congreso Anilí, y estamos con Musa Azari, él es un narrador tuareg, que nos honra con su visita aquí en León, en el primer Congreso de la Palabra. ¿Y en qué consistió tu participación? Mi participación consistió en ser la relatora del Congreso, o sea, y narrar lo que sucedió durante tres días en este Congreso de la Palabra. Realmente es un trabajo maravilloso porque al escuchar a cada uno de los ponentes me di cuenta de la riqueza de su contenido. Y al hilarlo salió una charla, una comunicación, que realmente creo que ilustrará a todos los que la lean en la página estatal de la cultura de Guanajuato sobre oralidad. Perfecto. Ahora platícanos de Anilí. ¿Qué es Anilí? Mira, Anilí es la Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil, cuya sede está en la Universidad de Vigo, Galicia, España. Perfecto. Y este Congreso se ha desarrollado desde hace muchísimos años, nada más en Europa. Y es la primera vez que viene a América, y precisamente por eso se va a llamar Anilí América, porque ahora esta asociación va a trabajar aquí en México para investigar y profundizar en los estudios de literatura infantil y juvenil que se desarrolla en América. Perfecto. Gracias.